Música Aquí está el desgraciado A ver, habla con él Ya hablé con él, ya le di su calentadita Ya nos quedamos tirados Ya volvimos más Último momento, nos quedamos tirados en medio de la nada Amigos, no mames Se dobló toda la moto, vean nada más todo el pasto ¿Ya ven por qué elijo al niño? Música Esa no se para, eh La moto, o sea, que no se para Sí, pero ya no sé si como Ah, no, este güey sí Está bien bravo Así es que te invito a que te subas Cuídamela mucho, es una dama, es una princesa Que se cae, pero pues tú no la vas a tirar, ¿ok? No Dale, 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 dale Con portista llano, pero mexicano orgulloso yo soy Peor como me llamo y si no quedó claro, miren el motor Millones en carro, bien estacionados en la mansión Motelos en el avión Se me siguen hablando ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un capítulo más con su amigo Feritali En el capítulo de hoy continuamos con el video anterior Sí amigos, recuerden que el niño ratero, para todos los que conocían, el que me robó mi trailer Me robó a mi chiquita, a mi crush Yo ya no supe con quién se fue Si se fue con el niño ratero, si se fue con el buen babo Así es que el día de hoy les voy a estar mostrando mucha locura Antes de esto hay que irnos a desayunar al lugar donde todo pasó Así es que comenzamos con esta aventura, vámonos Pues bueno amigos, antes de empezar este video, traje aquí a mis buenos amigos ¿A qué? Pues a comer, aquí es donde traigo a toda la gente Recuerden que este es mi lugar favorito, nos encontramos en la Marquesa Aquí fue donde todo empezó la historia, cuando me volví youtuber, cuando llegué con el dominguero Cuando vino a comer tacos de chorizo en encajones, sí, en encajones verdes Y bueno amigos, antes de comenzar este video, pues bueno, está presente aquí el niño ratero Este video lo estamos grabando, pues el día que grabamos el otro video de La Radita Aquí tenemos al buen Rafa Coppola, que es el millonario de los aviones, de los jets, de los consejos Y pues, salud al público cabrón Salud, salud, pues ahí síganme, estamos hablando del tema de la parte mental, el ayuno intermitente Siempre ayudando a más personas a crecer Pues sí amigos, y bueno, aquí tenemos al niño ratero, aquí tenemos a la buena Stefi ¿Y qué creen? Adivinen a quién me acaba de traer Les presento a mi coach, a mi entrenador Recuerden que llevamos como un mes en el gimnasio, el buen Chris Trenger Estar aquí en la descripción, les dejo su Instagram Para que, preséntate Para que se vayan poniendo en forma, vamos a estar subiendo videos de entrenamiento Para los que se quieran animar a empezar a entrar a este mundo Y a cuidarse más que nada Y consejos de comida Vamos a estar subiendo Pues ya vieron amigos, ya estamos formando nuevamente el equipo Donde tenemos nutriólogos, tenemos personas que dan consejos, personas millonarias Y pues bueno, al niño ratero, que realmente estoy muy, muy, muy enojado contigo ¿Por qué? ¿Cómo que por qué cabrón? ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Este pinche chamaco O sea, amigos Me dio baje con mi crush El niño ratero, ahora me robó a mi chiquita A ver En el otro video ya ni pudimos saber tu reacción Editora, aquí les dejo unas imágenes Cuando el niño ratero besa a mi crush Oye, ven Amigos, la besó Este, ¿y por qué lo besas? ¿La te indicanos tu experiencia De haber besado a un niño de 10 años? Pues la verdad no lo veía venir Me pegó Uy, sí que se viene, ¿eh? ¿Quién? ¿Yo? Habla con un niño de 16 años Oye, respeta a las chiquitas Es el consejo que te puede dar a tomar para Italia, güey Una cosa que se ha contenido Otra cosa Tienes novia, güey Tienes que respetar a tu novia ¿Qué pasó ahí? A ver Vente por aquí, cabrita Habla fuerte, güey, no seas penoso ¿Qué pasó ahí? No, pues... En ese momento Cel sintió el verdadero terror Como, pues, parte de historia Este... ¿Tu novia se enoja? ¿Es celoso o no es celosa? No ¿No es celosa? No Ah, bueno, entonces Ahora sí, ya te puedo abrazar ¿Qué opinan? Déjenme sus comentarios ¿Es esa bonita pareja? ¿Me quedo con ella? ¿O que se que la quede el niño rotero? ¿Qué opinan? Ay, bien Sí, también, ¿no? Y ya le gustó Oye, ¿tu novia no es celosa? Ella tiene 19 años ¿Tú novia cuántos años tiene? ¿Y tú? 10 10 años Pues bueno, ¿qué te digo? ¿Tú qué opinas, Rafa? A ver, yo creo que esto va a ser un podcast ¿O qué opinas de que el niño de 10 años Sonde con ella y sus? Pues no sé qué va a pasar cuando tenga 20 años Va a ser un subastante Ah, bueno, pues, amigos Para todos los que no sabían El niño rotero Ya es millonario Cuéntale al público ¿Cuántos juguetitos tienes? De todo lo que se ha robado Oye, a ver Aquí entre nos ¿Ya robaste un banco O todavía no lo has robado? No, eso sí No has robado un banco ¿Qué es lo más que has robado? Lo más, lo más El trailer El trailer Y Fer no te hubiera dicho que no en ese aspecto No te hubiera llevado a dar la vuelta con tu novia, güey Pero esas cosas no se hacen Amigos Vamos a dejar este video Hasta aquí yo no iba a mostrar esto Ya no sé qué decir Ni sé qué va a pasar Al ratito Los vemos ¿Y qué sientes? ¿Qué te dicen en la escuela? ¿Qué eres famoso? No, pues Pues la verdad Como ellos De mi escuela Pues casi no es que vean Pues cierto O sea Por decir es que Como si no los dejan ¿No? A lo que me refiero Ah, no los dejan No, bueno Aquí te dejan con todo Yo creo, ¿no? O sea ¿Y qué dicen tus papás Tus vecinos? De que sos un güey tan loco No, pues Hay mucha gente Donde yo vivo Que me admira bastante Ah Eso es todo, ¿verdad? Eso Lo están enseñando a robar Exactamente No, no roban Nomás roban coches Vaya No encuentro fallas En su lógica Es millonario Así es que guarden su coche Guarden bien sus llaves Estos van a llevar Pues bueno A ver Estefi ¿Tú qué sientes De andar con un niño Tan chiquito? Ah, es muy lindo Es un rompecorazones Aparte me cayó Súper bien su papá Ah ¿Qué es el papá? Óyeme O sea Yo te traigo mis eventos Me cambiaste por el niño Me cambiaste por babo ¿Y ahora por el papá? No Solamente es muy buena onda Ah, es buena onda Es que eres celoso Es súper celoso Eres cruel Pero justo Yo soy celoso A ver Cris ¿Qué me puedes decir tú? Yo la veo como una inversión De colágeno para ella Ah, ¿por qué de colágeno? Claro que sí Por la edad Ah, anda chupando Te va a chupar La de colágeno ¿Eh papacito? Déjate de mamadas Enrique Esa es una mentira Ya no saben ni qué decir Pues bueno amigos Vamos a esperar A que nos cierran de comer Y ahorita nos vamos a hacer una aventura ¿Qué te parece si te enseño a manejar una moto? Va ¿Jalas o no jalas? Melate, cacahuate Eso Ya vieron o caño Bueno A las niñas no hay que orgullarlas A las niñas hay que tratarlas ¿Cómo? Unas ¿Eh? Que a las niñas ¿Cómo se les trata? Como se les trata Eso Camarita Vengan a ver a la camarita Ahí está la camarita grabando Vean nada más Estoy haciendo dos cosas a la vez ¿Quién dice que dos cosas a la vez no se fue? Bueno está bien Camarita Debes de poner atención y grabar Está bien, está bien ¿Cómo ven a mi nueva camarita? En lugar de estar grabando Agárrale bien Está contestando llamadas ¿Cómo lo ves? Cinco estrellitas Ah, sí Menos cinco ¿Qué opinan amigos de la nueva camarita? Aquí estamos con el buen Fer Pues bueno amigos Vamos ¿Qué pasó? Ay, camarita Ya ¿Cómo va? ¿Cómo va? Moda avión Moda avión Ya 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 Caigo su asistente Aquí Mi mano derecha Eso Aquí Las camaritas ¿Sí o no mi Robert? Sí Bien Pues bueno amigos Vámonos ya A pedir la comida Para poder salir más rápido E irnos con más aventuras Continuamos con este video Vámonos Aquí está mi buena camarita Bien También aquí te voy a presentar Esta es la camarita Aquí también está mi mano derecha Robert La segunda camarita Mi segundo camarógrafo Bienvenidos Así que si ven todas las tomas Que se ven en este video Es porque las hicimos nosotros Y las buenas fotos de Instagram Espéralas Síganos en nuestro Insta El mío es George John Bajo Miranda 11 Y aquí el de mi compañero Mi nombre es J Roberto Yo bajo GR7 Ah no Primero hay que dejar Que se la aprendan Exactamente amigos Pues bueno Continuamos en este video A ver no Iba a entrevistar Desgraciado Adano El papá No es desgraciado A ver A ver Suegrito O suegro de mi crush O suegro del niño ¿Qué opinas De que este chamaquito Besó a tu hija? Pues me sorprende Está muy chiquito Digo No sé qué vaya a pasar Cuando crezca Pues sí amigos Papás Si están viendo este video Cuiden a sus hijos No dejen que sus hijos Vayan y me suquen A las niñas más grandes A las más chiquitas Oye cabrón ¿Tampoco la ves si quieres tú? ¿Tú también? Es mi hija Ah pues a la hija Es mi bebecito hermoso Nos vamos a pelear por la hija El niño ratero Ya no estamos peleando Por la niña ¿Eh? No estamos peleando Por la niña Aquí está el desgraciado Que pase el desgraciado Que pase el acusado A ver habla con él O ya también lo vas a adoptar Ya hable con él Ya hable con su calentadita Pues bueno amigos En este capítulo Nos vamos a ir de ruta Nos vamos a andar en las motos Vamos a hacer muchas cosas Pero antes de eso A lo mejor vamos a asayunar ¿No? Vamos Vamos Porque hace mucha hambre Sí Vámonos ¿Qué pasó? ¿Aquí? ¿Por qué lloras? Me asustó Pues ahora le va a tocar Con el niño A ver con quién se espanta más Ese chiquito está picoso Amigos No salió el caballito bien Ah la gasolina Pues bien Amigos ya vieron La tiré sin querer Pero a que vieran Que sí se para la moto Eso es todo Amigos no mames Se dobló toda la moto Vean nada más Todo el pasto Ya ves Estefi Por andar haciendo caballitos Ay No No Si se dobló feo No inventen amigos Ya Hay que llevar a Italia También mi espalda Se dobló toda ¿En serio se dobló? A verla Me dobló horrible Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Ahora sí que pase el desgraciado De Fer Italia Esta moto Ay esta motito ¿Por qué caballito? ¿Por qué han hecho caballitos? Pues ni modo amigos Vamos a continuar Pero ahora sí ya vete con el niño Porque Ya ven porque elijo al niño Pues bueno amigos Después del caballito La buena Estefi Ya se enojó Y me dijo Fer Mi espalda Que no sé qué Pues ahora se va con el niño Y pues yo me voy De ruta solito Así es que Vamos a ver si arranca No arranca Creo que no quiere arrancar Fer No me digas Me encanta Bastos Aquí Todo en vivo No le cortes Sí Aquí no hay cortes señores Ya nos quedamos tirados Ya valimos mal Último momento Nos quedamos tirados En medio de la nada A ver Sí se pudo Sí se pudo Sí se pudo Sí se pudo Pues bueno amigos Después de esta Gran caída La buena Estefi Ya tiene miedo Quiero que me la cuides Conmigo ya se enojó Porque la tiré Yo no fue a propósito Yo hice el caballito Así es que Quiero que te comportes Como un caballero Ya sé que La tuya no se para Pero Pues va a estar segura Estefi Ven ya No te enojes Se te quiere chiquita Ya Uy Imagínense Si no me quisiera Pues bueno Te quieres subir En la de él En la moto No sé si confiar En esa no se para La moto O sea que no se para Sí pero ya no sé si confiar Ah no Este güey sí Está bien bravo Así es que Te invito a que te subas Cuídamela mucho Es una dama Es una princesa Que se cae Pero pues tú No la vas a tirar ¿Ok? No Vale Dale la manita Y llévatela Corazoncitos Y música de amor Caballitos ya no queremos No, no, no Muy bien, muy bien Y yo me atrevo Pero muy lento De verdad Como a cuánto No, lento 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 No, sí, lento Dice poquito Poquito Nada más Tú dale una vuelta Que conozca Sí porque nosotros Salimos volando Porque no inventamos ¿Qué tal la vuelta Estefi? Más tranquila Qué diferencia Ya estuvo un poquito Más tranquilo ¿No? Diez Ahora ya se enamoró El chamaquito Por la voz Definitivamente Nació el amor Nació el amor ¿Hunguín te quieres quedar de las dos? ¿Dónde es? ¡Ay, perro! Besito, besito Ya ahora sí ya se lo merece Sí, beso 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 Pero beso bien Beso bien No, es ilegal Nuestra puta Como Belinda y Nodán Bueno Ahora sí No, yo me voy No, no, no Yo también aquí Vamos a tratar de compartir el amor Porque a Cusel no se puede Así es que Yo sí puedo Así es que Vámonos Feliz en los tres Ay, miren si te vemos Venga, vengo Camarita Vente, Camarita Vamos a trapar a la camarita Vente, Camarita Vamos, vamos, vamos Pero lento Lento Sí, ya sé Lento Si caben tres Caben cuatro ¿Cómo quedó? Acá, voltea Punto cinco Punto cinco Listo, está Corre, corre 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 ¿Quién te la prestó? ¿La vi ahí? ¿La vi ahí? ¿Ven a ver esta, güey? No, yo la fui No, entonces ¿Quién fue tu tía, güey? Te lo juro ¿Qué está pasando? ¿Desde cuándo que roban muchas motos en tu tallero, güey? Tengo miedo, papi ¿Ya se parecen al niño? Seguro es tu primo, ¿verdad, güey? No, no, no Pues bueno, amigos, continuamos con este video, vámonos Pues bueno, amigos, este video estuvo muy rápido, ya va a llover, nos cortó la grabación Pero pues muchas gracias por hacer acabarse al final del video, espero que les haya divertido Vayan a seguirme en mis redes sociales, vayan a seguir al buen Rafa Coppola, a la buena Stefi, al buen Alan, a mis amigos, a los seguidores Muchas gracias por haber venido el día de hoy, estuvo muy divertido, muchas gracias a la camarita Y nos vemos en el próximo capítulo, recuerden que si ustedes quieren publicidad, pues mándenme un DM a Farid Italia Publicidad Y podemos hacer crecer sus cuentas de Instagram en todas las redes sociales, recuerden que los podemos verificar En Instagram todo tiene un costo, pero pues se puede, ¿no, amigos? Y bueno, los espero en Gelatos Racing, los mejores helados italianos Todos los que no han ido, los invito a que vayan a disfrutar de los mejores productos italianos Hechos por su amigo Farid Italia y por un chef italiano Les mando un abrazo, algo que quieras decir, ¿cómo te la pasaste? Me la pasé muy bien, me duele un poquito, pero todo perfecto, todo correcto Y pues bueno... Estuvo muy dálmata Estuvo muy dálmata, ¿cómo que dálmata? Muy perro y manchado Esa es buena frase, muy buena Pues sí, soy un dálmata, por perro y por manchado Pero no, amigos, quiero decirles que obviamente se lastimó la buena Stefi Se lastimó la moto Y obviamente yo no lo quise hacer Pues simplemente hicimos el caballito Pero como la moto tiene las palancas muy cortas Pues se levanta de más, ¿no? Sí, ya vi Y terminó yéndose con el niño Así que déjenme sus comentarios si quieren volver a ver a Stefi con el niño grabando El buen Babo se puso bien pedo Ya no llegó este capítulo Pero Babito, te mandamos un abrazo Nos vemos próximamente a todos ustedes Muchas gracias, Rafa Muchas gracias a todos mis amigos El buen Alan Y nos vemos en el próximo capítulo Con su amigo Fer Italia Con la buena Stefi Y en otro capítulo ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!